Un juez de control de garantías en Bosconia, Cesar, impuso medidas de aseguramiento intramural contra John Jairo Flores de Arco, presuntamente responsable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Los hechos que se investigan sucedieron el pasado 30 de junio en el barrio Gaitán de Bosconia, cuando la joven de 19 años de edad departía con un grupo de personas, entre ellos Flores de Arco. Una vez la mujer abandonó la reunión, se presume, fue seguida en una motocicleta por del procesado, quien le habría disparado en la cabeza y momentos después se le propina otro disparo. Una vez cometido el delito, el capturado había regresado al lugar donde se encontraba para pasar allí la noche. Labores de inteligencia e información de testigos permitieron establecer el paradero del implicado, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Durante las audiencias, el imputado no aceptó los cargos. En materia de investigación tuvieron ocurrencia el día 30 de junio de 2021 en el municipio de Bosconia, Cesar, en horas de la madrugada. Concretamente, en una de las calles de esa localidad, John Jairo Flores de Arco abordó a una mujer con quien sostenía una relación sentimental y sin mediar palabra esgrimió un arma de fuego con la cual le disparó en su cabeza, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Los hechos quedaron registrados en unas cámaras de vigilancia y se obtuvieron por parte de las fiscalías diversas entrevistas, quien daban cuenta de la activa participación de Flores de Arco en estos hechos. La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados permitieron imputarle a John Jairo Flores de Arco los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.